La familia destruida por el odio y la venganza Un amor separado por la intriga y el desprecio Más apasionante del año Con la magistral reaparición en telenovelas de Lucero Damián La oración es casarte con Fernanda No enamorarte de ella Lo que hoy es imposible Mañana es para siempre Es raro verte en el papel en el que te estamos viendo también Aunque no es la primera vez que lo haces Yo la primera vez que lo hice fue en una telenovela que hacía de tres hermanas idénticas Y una de ellas era mala Pero de pronto estaba como dividido un poco en tres personajes La maldad, ¿no? Porque las otras dos eran buenas Y yo creo que había ahí como un equilibrio más hacia la bondad En este caso, sí es muy diferente verme como villana al 100% Pero la verdad es que lo estoy disfrutando mucho como actriz Es una experiencia que me está dando a mí, creo yo, con el público y con la gente Otro... me desencasilla mucho de lo que había hecho siempre Entonces me da como otra perspectiva Me da la oportunidad de demostrar otras cosas como actriz Me da la oportunidad de aprender a expresar diferentes cosas Con la mirada, con la actitud, las palabras Lógicamente es una novela muy bien escrita El trabajo de dirección es increíble Pero uno como actor, como actriz Pues vas encontrándote cosas que te van conectando con tu personaje Y yo creo que al público le ha gustado O sea, es desconcertante de pronto Pero creo que el público entiende hoy en día muy bien Que un actor actúa y que se despega de su propia persona Pero que ni un montón que se sale del set y que se sale de la escena Pues sigue siendo la misma de siempre Porque en mi caso pues yo sigo siendo como la lucera de siempre, ¿no? Costó el trabajo decidir hacer papel cuando se lo proponió La verdad no, porque yo venía buscando de tiempo Venía buscando a un personaje así Yo quería ser una mujer diferente Que tuviera una cosa diferente físicamente O que fuera mala o que fuera... Vamos, que no fuera la típica protagonista buena Que estaba acostumbrada a ser Entonces la verdad es que... Buscaba yo esta oportunidad como en los libretos que yo recibía O las historias para cine o para televisión Y de pronto me entero que está este proyecto Y me ofrece en mi cambio de hacer este personaje Y a mí me parece increíble Creo que me llega en el mejor momento Justo cuando lo estaba buscando Este... Como que... Como que... Es el personaje ideal para actualmente mi carrera Mi edad, mi madurez artística Este... Mi imagen... ¡Hágase! Mi imagen este... Como... Como... Como persona pública O sea, como el... Yo siento que la gente y yo Tenemos una confianza de mucho tiempo Y un cariño de muchos años Y los niñitos que eran chiquitos cuando yo comencé Pues han crecido conmigo Entonces hay una comunicación muy buena Entonces yo creo que hoy Con esta... Estos 29 años de carrera Con este cariño con la gente y todo Yo veo que es un muy buen momento Para ser un personaje como este ¿Cómo se prepara un personaje tan... Tan fuerte? Con tantos malditos Como es Bárbara Sí Tiene muchos matices Y no es fácil Es un trabajo que se requiere Como de... De... De trabajo de mesa Es un... Un personaje que... Que vas armando Desde la manera de caminar Desde la manera de... De mirar Y... Yo traté de no copiar A otros personajes Traté de... De basarme un poco En lo que yo tenía en mente Salvador Garcini Obviamente como director Pues te ayuda muchísimo A encontrar esas cosas Pero... Sí se prepara con tiempo Yo pienso que no puedes llegar al set Y convertirte en Barba de Greco Sin antes haber tenido Un trabajo previo De... 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 Esa preparación Te digo hasta como de la actitud Probablemente la actitud De una persona dulce Es como más así Pues como más Sabe sumilde Y ella es como una mujer Como... Tan llena de... Es tan soberbia Y es tan llena de sí misma Y además pues tan... Tan... Controladora Y tan... Eh... Ordena todo Este... Todo lo analiza ¿No? Lógicamente para la maldad Pero es una mujer inteligente Entonces hay que ver Como muchos aspectos de eso También su psicología Por qué sufre Por qué es mala Y... 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 Y llevarlo a cabo así Es para mí Muy muy bello trabajo De verdad muy satisfactorio Me imagino que compaginar La vida familiar Con la actoral Debe ser súper complicado Sobre todo en días como este Por ejemplo Con tantas horas que se baja Sí, que son tan largos Sí Hay días así muy complicados Esto es un día complicado Pero por suerte Estamos en un lugar En el que no nos da Tanto frío En el que los horarios Pues sí Vamos a terminar muy tarde Y sí es un poco agotador Pero al menos te digo No hace estos fríos Que hemos pasado En los días Que están De morirse Y sí La familia a veces Sufre un poquito Las ausencias Lo bueno es que son etapas O sea, yo Yo he hecho en mi vida Si no me equivoco Esta es mi séptima telenovela Entonces Siete telenovelas En veintinueve años Pues no es tanto O sea Tengo mis pausas Tengo mis tiempos Para mi casa Mi hogar Mis hijos tienen una Edad Sí Que me necesitan muchísimo Pero también ya tienen Su escuelita Sus actividades Sus fiestecitas Tenemos gente en casa Que nos ayuda Mi esposo Al ser artista También sus horarios Son complicados Pero él no es actor Él canta Y entonces los cantantes Tienen como más Oportunidad De ordenar El itinerario Y entonces Cuando yo no estoy Está él Y cuando no estamos Los dos Bueno, pues te digo La familia La gente que nos echa La mano en casa Pero disfruto Pero disfruto Mucho esto O sea Mi prioridad Son mis hijos Mi familia Mi hogar Pero si yo no hiciera Lo que me gusta También me siento Un poco frustrada Y yo creo que ellos Me apoyan mucho Vamos a seguir Viendo a Bárbara Muchísimas Cada vez peor O sea Creo que esta pobre mujer Digo pobre Porque yo creo que al final Va a sufrir más que todos Me imagino Pero este No deja de Elucubrar Y de Y de Seguir Pensando en perversiones Para dañar a esta familia Que De alguna manera Pues ella tiene una orden De alguien arriba de ella Para Echar a perder la vida De esta gente Que está llena de amor Y de luz Y que tiene una familia linda Con algunos personajes También medio complicados Que no son tan buenos Pero De todas maneras Yo creo que ella Ya se ha tomado esta venganza Como algo personal Porque no es una mujer feliz Porque no es una mujer Que tenga amor Entonces ella también Quiere destruir Y no No le parece Agradable que nadie más Sea feliz Porque ella no lo es Entonces va a seguir Haciendo muchas maldades Y a mi me encanta Te digo porque Es un personaje bien construido Me imagino que poco a poco Nos vamos a ir enterando El porqué De su maldad Y es parte de la historia Lógicamente Por lo tanto No le podemos Este pues Romper ahora El secreto Pero Pues estoy Que te digo Tan agradecida Con Nicandro Con la empresa Con su producción Nos tratan increíble Los actores Y toda la gente Con la que convivo Todos los días Nos nutrimos tanto Nos queremos tanto Nos llevamos tan bien Que yo creo que eso También se refleja en pantalla Y es fantástico Date las gracias Por habernos atendido Y por habernos Y nos sigas enamorando De la pantalla Pues como está ahora Ay pues ojalá Muchas gracias Y esta ha sido así Un poco improvisado Con la luz Que pasan las sombras Y Pero este Yo espero que Que bueno Que de verdad Los atrape la telenovela El personaje Mío El de cada uno De los actores Repito Creo que es Una telenovela inteligente Hoy en día Las telenovelas Creo que deben tener Ciertos ingredientes Que sean un poco Más actuales Más modernos Y yo me Pues me jacto A decir que Mañanas para siempre Los tiene Así es que espero Que les guste tanto Como a nosotros Gracias Al contrario Gracias Gracias